Se terminó mi tiempo de descanso, la noche que volví a soñar contigo. Despertar envuelto en su voz, después de ser esta vez víctima de tus pasiones. Cualquier intento por lograr salir de la taba luz resulta un fracaso. Deja que esto no acabe nunca después del frío beso. Deja que muera buscando gloria y siga aquí de pie. Música La única luz es el brillo de sus ojos. Siento como se lucen y mueven mi sangre. El dedo aplasta la última vela que quedaba por apagar. Intuyo que se acaba el tiempo. Cualquier intento por lograr salir de la taba luz resulta un fracaso. Deja que esto no acabe nunca después del frío beso. Música Deja que muera buscando gloria y siga aquí de pie. Música 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 Música